Bueno, a 24 horas de la destitución del administrador de la ciudad del Doral, Joe Carollo, el escándalo no se aplaca en esa municipalidad. Acusaciones de un lado y del otro que incluyen corrupción e ineficiencia y hasta reclamos de poco respeto por la democracia. Soledad Cedro habló con los involucrados. Joe Carollo hoy está desempleado, pero según dice, se siente sumamente tranquilo. Ayer la comisión de Doral lo destituyó por tres votos a favor y dos en contra. Según la vicealcaldesa, quien junto al alcalde Boria y a Sandra Ruiz votaron por despedir a Carollo, la decisión era clara. Hay muchos proyectos que él no pudo completar. Hay muchas cosas que nosotros, como el consejo, le pedimos que hiciera y que nunca hizo. Yo le di un voto de confianza a Carollo hace seis meses, porque yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Él no se ganó ese voto de confianza conmigo. Pero para Carollo, así como para Betina Rodríguez Aguilera, quien recuerda que en la ciudad hay un superávit, hay otra explicación de los hechos. Carollo tiene su carácter. No podemos esconder esa realidad. Pero Carollo tiene una cosa que es honesto. No es corrupto. Entonces, cuando el alcalde lo trajo, lo trajo como su amigo, y lo puso aquí, porque tenía su misma agenda política. No estoy hablando republicano y demócrita, sino política. Y cambió esa agenda política en el momento que a Juan Carlos Tobar le dijo que él era un enchufado, que es su socio en Venezuela. Todo eso cambió. Este señor es un farsante, un charlatán, una persona que no puede hablar por más de dos minutos sin mentir. O sea que es un mentiroso compulsivo. Pero sí, le encanta el dinero. De manera interina, José Oliva se hará cargo de la administración de Doral. Según la carta constitutiva, es el alcalde el único con poder para nominar a un reemplazante. El alcalde Luigi Boria prefirió no hablar en cámara acerca de este escándalo. Por su parte, Joe Carollo ha dicho que en esta misma semana dará una rueda de prensa en la que asegura presentará pruebas acerca de vínculos que presuntamente habría tenido el alcalde Luigi Boria con el gobierno de Hugo Chávez. Desde Doral, soy Soledad Cedro, América Noticias.